Mi concentración no es la misma, siempre se me olvidan las cosas. Me hace estorbo la bulla, me hace estorbo el ruido, todo cambia. Ansiedad me ha dado por aislarme, hay mucha nostalgia en mí. Hola, ¿qué tal amigos de Actualidad? Hoy hablaremos de una de las más recientes investigaciones alrededor del virus COVID-19 que aún tiene de rodillas a la humanidad. Lo que varios especialistas de la salud mental venían señalando casi tres meses atrás, hoy quedó completamente demostrado con el más reciente estudio del College de Londres. El coronavirus puede dejar secuelas permanentes en el cerebro de quienes padecen o han padecido esa enfermedad. Una nueva investigación del University College London reveló que la pandemia de coronavirus podría causar daño cerebral en pacientes contagiados por el COVID-19. Diferentes estudios en Europa han reportado que los pacientes que han sufrido el COVID-19 presentan episodios de psicosis, encefalitis desnigualizante. Han presentado problemas psiquiátricos severos, de falta de concentración, desorientación. Posteriormente, después que se recuperan, han encontrado que tienen cansancio, insomnio, fatiga constante. Lo mismo, falta de recuperación de su memoria. Los nuevos hallazgos reflejan que las personas con la enfermedad pueden desarrollar problemas neurológicos como accidentes cerebrovasculares, daño nervioso e inflamación cerebral con potencial mortal. Siempre estoy alterada, nerviosa, angustiada, con dolores en el pecho, en la espalda, en mi brazo izquierdo, dolores de cabeza. Mi concentración no es la misma, siempre se me olvidan las cosas. Si no es porque me tengo que tomar una pastilla para poderme dormir, no tengo tranquilidad. No sé si aún este virus se fue de mí y tengo miedo a que mis hijos me abracen, que mi madre me abrace. Dichos síntomas no siempre serán precedidos de infecciones respiratorias graves propias del virus. He venido experimentando algunas consecuencias de esta enfermedad. Los dolores de cabeza me persisten, aunque leve, pero me persisten. Los dolores en la espalda. También he podido observar que me ha quedado mucha ansiedad, mucho nervio. Cuando voy manejando voy nervioso. Creo que en cualquier momento voy a chocar. Los autores del estudio advirtieron que se podría desarrollar una epidemia de daños cerebrales a gran escala relacionada con la pandemia del COVID-19. Los estudios continuarán para conocer de los efectos neurológicos a largo plazo. Son pacientes que quedan irritables en su manera de reaccionar diario. O sea, pequeñas cosas pueden desencadenar episodios de cólera, de tristeza, de depresión, llorar sin causa, no poder concentrarse en lo que están haciendo. O sea, pequeñas cosas pueden tener problemas para caminar distancias cortas o largas e indiferentes, pero ellos se sienten que no están en toda su, ¿cómo se diría yo?, en su organismo. Pues ellos sienten miedo al caminar de, por ejemplo, que se van a caer. O, por ejemplo, tienen miedo de salir de la casa porque se sienten desorientados, no saben cómo regresar o dónde están las cosas. El estudio publicado en la revista Brain examinó a 43 pacientes tratados en el Hospital Universitario de Londres por coronavirus confirmados o sospechosos entre abril y mayo. Varían en edades de los 16 a los 85 años y mostraron una gama de síntomas de leves a severos. El daño neurológico permanente son las secuelas, por ejemplo, de la encefalite dismelizante. La persona puede quedar con dificultad para caminar, dificultad de la fuerza de los músculos, o sea, tienen problemas para levantar cosas o apretar cosas o orientarse adecuadamente. Esos daños no pueden ser revertidos por ningún medicamento. Se puede dar fisioterapia y algunos medicamentos para mejorar la actividad muscular o mejorar la concentración de las personas, pero no se van, quedan permanentes. Por eso se llaman daños permanentes. El estado de ánimo cambia durante y después de la enfermedad. Hace dos meses ya he pasado la enfermedad y aún mi estado de ánimo y unos nervios que de repente me aparecen, como si hubiera cometido un delito y estuviera ocultando algo, pues así, te dan unas crisis de nervio. El análisis explica que los pacientes que mostraron inflamación cerebral fueron diagnosticados con una condición específica rara y a veces mortal, conocida como encefalomielitis diseminada aguda. Los investigadores dijeron que el virus no estaba en el fluido cerebral de los pacientes, pero una teoría es que las complicaciones se desarrollan con una respuesta inmune del cuerpo, no del virus mismo. Los autores advirtieron que otros estudios serán esenciales para determinar cómo exactamente el virus causa daños cerebral y cómo tratarlo. Dado que la enfermedad solo ha existido durante unos meses, es posible que aún no sepamos qué daño a largo plazo puede causar el COVID-19. Esto lo dijo el doctor Ross Patterson, uno de los investigadores. En los más de 300 pacientes de coronavirus que ha tratado la doctora Carmen Torres, en diferentes partes del mundo, observa síntomas característicos del síndrome de Guillain-Barré. El Guillain-Barré es una afectación neurológica que afecta las vainas de mielina del sistema nervioso central, causando diferentes problemas de salud, dificultad respiratoria, no tienen sensibilidad en los miembros superiores e inferiores. Y bueno, es una presentación bastante grave. Algunos pacientes se pueden recuperar y otros no, mueren por el síndrome de Guillain-Barré. Los pacientes que ya pasaron la etapa de las 72 horas del coronavirus deben ser tratados agresivamente, dice la especialista. Desde un primer momento iniciar con antiinflamatorios y anticoagulantes, porque el virus es sumamente agresivo. Declaraciones del doctor David Strain, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Exeter, dijo en un comunicado que ya han observado en personas con COVID que pueden necesitar largos periodos de rehabilitación física y cerebral. Creemos que es pertinente que cada familia que haya tenido un paciente con COVID-19 lo observe detenidamente para tratar de detectar si después de la enfermedad tiene alguna alteración en su comportamiento. Lo adecuado es que consulte a un especialista en el tema. Recuerde que los daños pueden ser permanentes. Recuerde que los daños pueden ser permanentes. Si quieres seguir viendo contenido como este, toca la campanita y compartí este video con tus amigos.